En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, desmintió al líder del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández, quien declaró que varios ayuntamientos de oposición se sumaban a ese instituto político. Aseguró que solo el alcalde de Sinsunzan, José Gerardo Villagómez, se fue al tricolor. Yo quiero puntualizar que quien solamente se fue y no de ahora, sino desde el 2012, fue el alcalde como persona. Gerardo Villagómez, los regidores, el síndico, el cuerpo del ayuntamiento, directores, ellos siguen completamente en el partido. Por otra parte, aseguró que los regidores, el síndico y la comunidad están inconformes con la gestión del edil de Sinsunzan, por lo que Movimiento Ciudadano no comparte la forma en que Gerardo Villagómez, manera unilateral, quiere hablar a nombre de todo el ayuntamiento. Hay que recordar que el ayuntamiento no es una persona, es un órgano colegiado y solamente se está yendo él como persona física, por lo tanto, el ayuntamiento de Sinsunzan sigue siendo de Movimiento Ciudadano. Moncada exhortó al dirigente estatal del PRI a que sea respetuoso de las formas, ya que considera no se pueda andar padroteando así a los alcaldes de los partidos de oposición. Les urge demostrar que tienen la fuerza cuando en la realidad no, están perdiendo el control del Estado. Destacó que Movimiento Ciudadano rechaza totalmente la manera en que Gerardo Villagómez ha gobernado el municipio y denunció que para la obra pública está exigiendo a contratistas el 10%, además de cometer prácticas de nepotismo. Para Cuasar TV, Karen Rivera.